Bienvenidos una vez más a Personajes Testigos de la Historia, este programa que quiere rescatar historias, anécdotas de personajes que han contribuido a la historia, a lo social y a lo cultural del municipio de Sonsón. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti, para nuestros televidentes y a las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas o medios digitales, agradecerles por estar ahí presentes para conocer nuevas historias, que indudablemente los personajes que nos acompañan aquí en este espacio, pues han contribuido, como decías tú Tati, a muchas cosas y en el día de hoy tenemos un personaje que ha enaltecido la tradición y la cultura del municipio de Sonsón, hoy con don Álvaro Ríos, bienvenido a Personajes. Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Ríos, 56 años de edad, tengo una historia y un recorrido bastante grande por el municipio de Sonsón. ¿Qué les cuento de mi negocio? ¿Les cuento algo de eso? Por aquí tiene una sorpresa. ¿Y qué era mejor? ¿Un estafatito? ¿Qué recuerdo le traes? Claro, estaba mi papá, mi mamá, hermano mío, cuando estaba haciendo la primera comunión. Esto fue una foto bastante increíble, yo cuando hice la primera comunión, nosotros no usábamos zapatos, entonces ese día me regalaron zapatos y la misa había que la celebraban abajo donde es Cervi Café. Cuando la catedral se caí, la tumbaron, allá pusieron la iglesia mientras tanto. Y claro, uno sin estrenar a patos, eso me tallaba, demasiado exagerado. Íbamos por ahí, 200, 300 personas para la iglesia. Fue en la farmacia central, eso me sacó ampollas, eso y todas esas vainas. Y resulta que fui, y llegamos a la iglesia, a la misa, a todo eso, cuando me confiesa el padre. Bueno, mijo, pues para no decir palabras aquí, soy un madrazo, me puso como 50 padres nuestros, yo no sé cuántas avemarías, y arrodillado. Bueno, pues de todas maneras había que bajar de barriga, yo muy contento porque nos iban a llevar en carro. Sí, nos llevaron en carro, para darnos la sorpresa y todas esas vainas. Y como dice mi papá, ¿qué es lo que va a decir a los terneros? Y me doy yo con el pantalonito nuevo, la camisa, el ternero me hizo la cara de leche, me caí al río, rompí el pantalón, llegué a la casa, mojado a las 6 de la tarde y me paró una pena. Todos los, lo que llevó aquí fue mi hermano, los regalos y todo, y ahí, ¿a dónde está el otro? ¿No está pasando un ternero? Esa fue la primera comunión, es que yo creo que no fue válida. Bueno, pero ¿y qué recuerdos tiene ahorita que mencionaba de esa infancia en el río arriba? Pues muchos hermanos. Sí, somos muchas galladas, somos 15 hermanos, afortunadamente todos vivos. Mi papá y mi mamá ya no existen. Pero hemos sido muy trabajadores que comenzó el río arriba por una... ¿Cómo le llaman? Mi papá era merendero. Entonces mi papá tenía una ficada, no era de él, era de otros tíos y era para por San Francisco. Entonces mi papá se venía con Asos a mercar los viernes y como era merendero aparecía el martes o miércoles. No él, la bestia, con el mercado. Cuando una vez mi mamá ya dijo, no va, no aguanto más, cogió la gallada y se fue para donde la mamá ella. Cuando llegó mi papá a la finca no había ni gallina ni pollo, mi hijo. Y ya se fue a buscarla. Y pues cuentan los hermanos miro mayores, ¿cierto? Y dijo, no, usted me da casa propia o nada. Ahí se fue para el río arriba, comprió esa propiedad allá. Allá nací yo. Yo nací allá en el río arriba. Y ya comenzó a crear toda la familia. Mi padre allá comenzó con... Era una casa y comenzó con una casetita ahí a donde está directamente el negocio, era una caseta. Y ahí comenzó a vender morcilla y a tocar al tiple. Y había otros compañeros que luego tocaban guitarra. El otro tocaba... Mi papá tocaba lira. Tengo de mostrarle la guitarra, el tiple y la lira la tengo así. Y entonces eran merenderos y su río arriba comenzó a crecer, a crecer y hágale, y hágale, y hágale. Entonces ya todos habíamos trabajadores. Nos tocaba quemesear, lavar copas, cuidar marranos, vacas. Eso es una cosa de locos. Cuando mi papá no tenía finca había que buscar las vacas y los terneros en manga larga. ¿Sabe qué es manga larga? ¿No saben qué es manga larga? Manga larga es cuando uno suelta el ganado a que coman al borde de la carretera. A veces uno encontraba la vaca en Chaverras, otras veces por allá en Ruralito, otras veces en Llanadas. Entonces perdía uno el día buscando eso. ¿Cierto? Y ya la infancia, pues el estudio mío fue muy poquitico. El estudio mío fue ninguno porque yo comencé a estudiar. Y resulta que yo hice como cinco primeros. Porque yo estudiaba, mira que me regalaban un cuaderno de 20 hojas, un lápiz, un lápiz mura para todo el año. ¿Por qué? Porque la trabajadora era muy dura, porque yo tenía que galitear. ¿Saben qué es galitear? Entonces, vamos a la escuela, a las nueve de la mañana, a las ocho y media de la mañana para la escuela. A las nueve, ¡eh, Álvaro, que venga que tenga ya el deayuno! Por allá, lejísimos. A cinco o seis peones. Cuando venía de llevar el algo, me iba para la escuela, ya la recreo. Cuando volvíamos otra vez a las once y media, a otra estudiar, que venga a llevar el almuerzo. Debería de llevar el almuerzo, vayan a ser los taneros. Después vuelva a la escuela, que no, que va a llevar algo. Entonces, esa fue la... El estudio mío fue ninguno prácticamente. Yo, ¿por qué? Antes de Raco estudiar, y aprendí a leer, ya, ya multiplica y todo eso. ¿Qué es el único para acá? Ah, no, este Cucho es el bacano, el que comenzó todo. Este es el que le digo yo, el que hizo toda esa obra en el Río Arriba. Y nos dio toda esa alegría, era verdad que era parrandero, responsable. Era muy responsable, el Cucho nos llevó, nos enseñó a trabajar en forma. Que no ha sido por él, le digo, poquitos le digo. ¿Cuántos no tendían? Yo soy muy orgulloso de él, po, sobre eso. Entonces, aquí donde está la poceta, ahí se ve. Ahí donde yo me ponía a lavar los vasos, cuando entraba de trabajar. Y eso era turneado. A uno le tocaba messear, a otro le daba las copas, a otro le daba los marranos, a otro le daba... Y así, ahí volvimos llegando y subiendo y hágale. Turneadito, turneadito. Turneadito. Un regalito de don Álvaro Akin. Un regalo. Vean. Ah, qué belleza, hombre. ¿Usted dónde ha caído todo esto? La hija mía, cuando mi papá vivía en Buenos Aires, nos llevábamos a Yuli a que mi papá nos cuidara y a mi mamá, mientras nosotros trabajábamos. Mi niña trabajaba en la alcaldía en esa época y yo era, mantenía por ahí, era mesero en el Río Arriba, era mesero y este álbum lo tenemos todos los hermanos míos. Y Bardo, un hermano mío, nos regaló este álbum a todos. Hizo, esto lo hizo y él, más que esto tiene un nombre, es un álbum, un... ¿Es como una genealogía, pues? Sí, y ahí está toda la gallada y todo está en orden, del mayor al menor. ¿Y si llevan muchos años o más bien contemporáneos? Contemporáneos uno con otro, pero hay un año, dos años, acaso, de toda esta gallada. Y aquí está este man cuando era gamines en el Río Arriba, cuando éramos gamines, nos gustaban mucho los perros, demasiado, y nos gustaban los perros grandes. Oye, qué verra que era, yo esas fotos no las tenía. No las recordaba. Don Álvaro, ¿qué recuerda como de la adolescencia, ya después de esa infancia tan bonita que vivió? ¿Qué recuerdos tiene como esa otra etapa que continúa ahí? ¿Del Río Arriba? A ver, ¿qué le dijeron? Lo que pasó es que Río Arriba era muy... Era una veredad muy alegre, muy bueno. Yo me acuerdo de una etapa bacana, fue cuando colocaron el primer teléfono. El teléfono lo colocaron y me mandaron a la mía a decir una razón que se haya muerto una señora. Vea, hombre, la trotada mía era más tenaz, era como ir de aquí al Olímpico más o menos. Y yo creí que la señora que me estaba esperando va a dar la razón. Vaya, diga la tal señora que se murió esta persona. Cuando fui allá me olvidó. Pero corramos que la señora está esperando. Yo creí que la señora que ve el teléfono está esperando. Es una etapa bacana, fue esa. Eso era muy bueno porque uno reconocía todo ese Río Arriba. Yo me conocí todas las cuestiones, muchas cosas. Yo mejor dicho, donde yo hablara matrimonios que me ataría. ¿Y amante del fútbol? Bastante. Bastante. Yo jugué en la selección, son cuatro años. Comenzaba 13 años y terminaba los 17. Resulta que yo era, cuando en esa época ponían, sino a la gente de la industrial, los mejores. Yo nunca estudié la industrial. Es que imagínense, yo vine a ese quinto primario cuando comenzó el Cobán. Yo ya estaba casado. Y alguien me preguntó, ya hombre, Ríos, usted no es ingresado de la industrial. Le dijo, sí señor, yo soy ingresado. Yo pasaba por ahí todos los días tres veces. ¿Por qué? Porque cuando no había televisión en el Río Arriba, mi mamá me convidaba donde una hermana mía de Buenos Aires, que había que ir a ver en la Tenovela. Ya había que acompañarla en la Tenovela. Y después bajar de arriba y después la cuidar de las vacas que había que pasar por ahí. Bueno, y ya comencé a, el hermano mío, Olivardo, si estuviera en la industrial. Y ahí lo convocaron para jugar. Y ahí me metió ahí. Y a Gali nos pusimos a, y a Gali al deporte. Me encantaba bastante. No es por chicañales, pero me metía, medio almudadera de arena del Río Arriba, trotando hasta la gruta. Bueno, y me voy metiendo, metiendo, metiendo. Una cosa que me pareció muy increíble fue cuando estaba jugando en La Ceja. Y los de La Ceja, nunca han creído los dos. Los de La Ceja siempre han crecido, se han creído subidos del piso. Y cómo le parece que estaban en un partido, y ese partido era esencial para pasar a cuartos de final. Yo era arquero, le estapé tres penaltis. Nos tuvieron que sacar escoltados hasta la Unión. Nos iban a cavar. Yo me acuerdo que nos veníamos una volqueta de mi querido. Entonces, estaba jugando el partido ahí cuando... Cuando me pareció que me dice un señor Aiz, como director técnico, no sé, de las reservas de Nacional, hombre, me gusta el fútbol suyo. Me gustaría que usted se viniera para las reservas de Nacional. Y yo, ¿qué hay que hacer? El permiso de su papá. Trece años. Hombre, yo... Yo sinceramente le digo, nosotros nos metíamos en una volqueta. Desde La Ceja a Sonzón. Parce, yo sé que se demoraba la volqueta, demoraba tres, cuatro aguas, venía aquí a Sonzón. Ese día no se demoró, para mí no se demoró una hora. Y soñando, pues, y eso... Esa noche no dormí, como le cuento yo a mi papá. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, hombre? Pero, ¿cómo hago para contarlo? Y a la final, como al otro día había que desayunar todos juntos. ¿No es cierto? Cuando, ¿cómo les parece que me arriesgué? Papá, vea, lo que pasa es que me quiere invocar para una selección de Nacional, me dan el estudio, la comida. Y yo, ah, sin hijos, ¿sabes dónde están los balones? Allá en la Troja. Allá hay varios balones, están Asadón, el machete, el regatón, ya bueno. No me dio permiso, entonces no pude seguir. Y ya seguí ahí, pero no. Tenemos con los regalos. A ver, ¿qué tiene de recuerdo? Es que yo de recuerdo no... Lo que tenga en la cabeza. ¿Qué es lo que más me agrada a mí? ¡Déjame, María, hombre! Esta es de la gallada, de los veteranos. Esto es cuando nosotros comenzamos, fuimos los primeros en comenzar el torneo de Señor Máster. Fuimos los primeros que hicimos esto. Está el doctor Marín, está el notario, está Jorge Chamiso, está Toto, Casa Jus. Catanga, como decimos nosotros, no ponemos ni el nombre ni siquiera. Arempatiño, que era uno de los más viejos que jugaba ahí. A ver, esa otra, la misma gallada. Y éramos, pero lo bueno de eso es que, déjalo a contar, lo bueno de esto es que uno íbamos en Guayabao. Nos fumábamos tres cigarrillos antes de entrar al partido. Se acababa el primer tiempo, nos tomábamos cuatro cervezas, nos fumábamos dos cigarrillos y íbamos a jugar. Y el hombre era, un hombre es Pedro Tesos. Una cosa muy bacana que tenían estos Señor Máster es que había muchos marivaneros. Entonces, cogían y se iba el balón por Arapa y nada que encontrar el balón. Están pegados en un cacho de marihuana. Eso es muy bacana, muy bacanas estas fotos. Yo no tengo ninguna de estas, pero bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo Don Álvaro con Señor Máster? ¿Muchos años, pues? No, ya ves que no, porque a la contar, resulta que cuando yo estaba jugando en Señor Máster me gustaba mucho. Entonces, ya monté el negocio. Y resulta que, ¿cómo le parece que yo iba a venir? Bueno, venía todo sudado a las cuatro de la tarde y ese negocio así. Y yo creo que era una pena que se atendiendo en pantaloneta todo sudado. Hasta que una vez una mujer, esa mujer se restió. Bueno, hermano, usted verá, el negocio del fútbol. Cuando mucha gracia, dice la hija mía, no, papá, siga jugando que yo hago los domicilios. ¿Seguro? Yo, sí, hágale. No se preocupe por eso. Ya, bueno, y me voy a jugar. Cuando vine, encuentro a esa mujer, no, casi de cama. De verdad. ¿Un domicilio? ¿A dónde? Me acuerdo si fue la primera mujer en la alcaldía. ¿Es para qué fue la alcaldía o el domicilio? Después una a Buenos Aires. Después que iba a volver a la alcaldía. Después tuvo otro domicilio como para arriba, para el hospital, viejo. No, sacó la mano. Dijo, no, papá, eso olvídese. Eso es lo único que pasa. Mi sufrieta no es capaz. Está ahí fue de colguillo en los guayos. ¿En qué época? No, no me acuerdo. Pero entonces ya tenía que ponerle bolas al negocio más bien. Bueno, don Álvaro, vamos a una pausa y ya continuamos acá con más historias y recuerdos. Gracias. Regresamos aquí en Personajes con más historias, más recuerdos, aquí con don Álvaro y más regalitos. El día de mi matrimonio, hombre. Esto fue hace muchos años, hace 33 años. Los cumplí ahora en septiembre. Qué borra será. Llegué casi media hora tarde y nos íbamos a casar en San José y en San José nos casamos porque era mucho chismoso. Nosotros nos casamos de una barmanera. Fue peor. Oye, muchachos, ¿y cómo le parece que hoy yo voy allá y digo buenos días con una borrachera miedosa? Eso es una cosa impresionante. Cuando dice el padre, entregué la argolla, entregué la argolla, metió la argolla que se nos trae nuestra bendecida. Oye, va, saque esa argolla al dedo. Claro, por el alcohol. Eso se creció. Casi que no saca esa argolla de ahí. Al padre le cayó la caída de dientes. Padre Ramón, él le dijo don Ramón. Aquí la hija de los 15. Nosotros esto de los 15 lo celebramos nosotros mismos. Miriam hizo todo. Miriam hizo la comida, hizo el pipo, hizo la torta. Miriam es muy tesa para las cosas. Y ya hizo todas esas cuestiones. Y esto es la primera vez que nosotros inauguramos un negocio que tenía el Bustamante, que en este momento había un restaurante. ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo cómo se llama. Por aquí, por la sexta. Un restaurante nuevo que montaron. ¿El gran templo? Eso, el gran templo. Eso era de... De... De Rábala de Ríos. Y nosotros contratamos ahí. Y ahí enseguida vivía el difuctor Luis Bustamante. Le hicimos bulla hasta las 4 de la mañana. Ese señor más rebotado, pero bravo. Ya fue donde dice la... Eso fue una fiesta impresionante, oiga. Eso fue emborrachamos hasta el bobo mía. Hasta el bobo de la casa. Y ahí aquí, pizca, que nos vaya a faltar, pizca. ¿Cuándo va a faltar el licor? No, no me puede. Es una medicina que mandó el médico. Pero, pero, ¿cómo se conoció con doña Miriam? Como Miriam me conocí cuando yo la mencioné en el Río Arriba. Y fue un cañazo con la cuñada. Y le dice a María Elena, no mire a ese muchacho, que ese es muy orgulloso. Eso es muy orgulloso, muy salamero. No se ponga por nada. Y yo le apuesto. Le apuesto que lo saludo. Y a la final, la saqué a bailar y seguimos. Y hágale. Y ella que tenía que irse para Medellín. Eso fue una apuesta. Y la apuesta fue que se quedó aquí solo conmigo. Y ella, pues, de allá nos conocimos. A los dos años nos casamos. Después de eso. Pero toda la vida yo, pues, trabajé en el Río Arriba como mesero. Ya para montar el negocio, en este negocio que montamos, yo le ayudaba mucho a mi papá, a mi mamá. Cuando mi papá iba por los vinos del matadero, yo nunca hice un chorizo. Nunca hice un tamala. Ella no hice nada de eso. Nunca, nunca, nunca. Una vez me propuso Miriam. Miriam trabajaba en la alcaldía. Era secretaria privada de la alcaldía. Y me llamó ya a mi hijo. ¿Por qué no vendemos mocillas? Y aquí no vamos a vender eso por Dios. Digo, haga una cosa. Yo hago los contactos. Dígame cuántos necesita. Digo, yo qué cojo con 20 mil pesos tengo. Ah, pues, consiga el menú, los ingredientes y todo eso. Y hago una mocillas. Ah, cogí la primera vez que yo hacía mocillas. Bueno, yo la hice. Yo más o menos tenía más o menos idea, es cierto. Y ella hacía los contactos y yo los vendía de casa por casa, de la librita, de aquilo. Cuando llegaba la mujer a la nueve de la noche, oiga, y el pedacito mío, nada. La reímos con todo, hasta con el caldo. Y ahí comenzó a vender eso, pero no teníamos negocio todavía. Y nos fuimos así, trabajando, trabajando. Después de eso nos fuimos para poner una finca, para donde estuvimos dos años. Imagínate que la finca es tan buena, que yo pesaba, en esa época, pesaba 120 kilos. Y a los tres meses estaba pesando de 32 kilos. Cuando le dije, el mejor ejercicio de panel que quiera gastar, va a poner una finca. A trabajar. No a mamar gallos, sino a trabajar. Y así fue, y ya nos volvimos para acá. Montamos el negocio allí. Ya el señor de aquí, de esta casa, don Abelito Acevedo, se iba para el negocio y se emborrachaba. Y hambre, mijito, cómprame esa casa. Y dijo, a ver, yo no tengo con qué, hombre. Sí, cómprame esa casa, yo creo que usted ha montado un negocio muy elegante. No, a ver, yo no tengo con qué. Y en esa época la violencia, para acabar de ajustar. Ay, yo, ¿cómo me lo saco este niño de encima? Le dijo, vea, yo soy berraco, ¿cuánto pides por esta casa una vez? Le dijo, pido 18 millones. Y yo, una vez, no tengo 18, pero tengo 15. Yo, como mucho berraco, pues, creyendo que tenía plata en el bolsillo. ¿Cuándo me haciéndolo suyo? Ay, muchachos. A mí me sacudían y no caían ni las llaves. Pelado era pelado. Y yo le doy tres meses para que consiga la plata. Yo más contento, pues, bueno, ya compré una casa, ya que hijo de pucha. Aunque yo tenía una casita para una aldea, que la conseguí por el Instituto Territorial. Y resulta que fui a los bancos y a mí me prestaba, porque yo no tenía credibilidad de ninguna clase. Y en esa época de violencia, ¿quién me iba a prestar plata? Nadie. Cuando llegó un señor que era muy conocido de Millán y de María Elena, que se llama Germán Blanco, es un mando diputado. Y me dijo, usted es que es bobo. El gobierno tiene cooperativas para ayudarle a microempresarios como usted. Pero el gobierno nunca dice eso. Eso nunca lo dijo a nosotros. ¿Y qué necesito? Necesito, si no, la cédula y un fiador. Y así fue. Y me prestaron la plata. Pero ya, pero no, sacrificado eso. Que vea, que sí, que bien pueda, que venga. Y resulta que la secretaria que me iba a prestar la plata, comenzó con un baile. Entre ocho días voy, porque ellos tenían que venir a ver la laja. Entre ocho días voy y no venía. Que no, que es puente, entonces no puedo. Después que estoy en vacaciones. Y ya, comenzó a pasar el tiempo y nada, y nada que aparecía la señora esa. Entonces ya don Averito me andó y me dijo, ¿qué hubo, Álvaro? Y yo, no, la señora no apareció con la plata. Yo creo que el negocio se cerró. Cuando, dijo la señora, don Álvaro, mañana voy, es un miércoles. Y yo, no venga por aquí que el señor se mamó. Para que no pierda la avenida. ¿Cuándo, cómo le parece que llegó a las siete de la mañana? Yo estaba haciendo morcilla, estaba todo en sucio, todo ha vuelto nada. Y apareció. Y yo, que es que vea, para que me firme el cheque. Y yo, a usted no le firme el cheque, ¿cómo así? Va a convencer al señor. Y le dijo al señor, vea, don Aver, le he puesto esa plata, que no hay que ir a buscar. Y yo, don Averito, le pegó un regaño a esa señora. Pues yo no fui, porque yo iba a poner la cara que la pusiera a ella. Y le dijo, vea, señora, cuando uno hace los negocios, lo hace de palabra. No es la mamadera de gallo suya, que entonces ya voy, que sí, que no, que tal. Yo hace una llamada. Yo hace una llamada. Si me dicen que se quedan con la casa, se quedó don Averito y Carlos. Entonces, si le interesa la casa, se dijo, sí. Bueno. En 18 millones, pero la pagó en tres años. Y yo, no, 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 no sirve. El señor viendo el cheque y tal. Claro, creo que es una cosa, muchachos. Yo cuando salía para el matadero por los menudos, a las dos de la mañana, que tenía que bajar a las dos de la mañana, arriba, arriba. Yo vivía allá al frente, la Casa Blanca. Y yo miraba esa ventana. Y yo me soñaba aquí pago como un bobo. Y, eh, como se vea un negocio bien bacano allá. Una cosa amplia. Y yo me soñaba. Y vea, aquí están los sueños. Don Álvarez, ¿usted siempre pensó en continuar como un poco la idea de su papá, la tradición, pues, de las comidas que él hacía? ¿O, pues, cuándo decide como que el negocio sea de eso? Se decidió porque nosotros, por la tradición que hemos tenido. Entonces, queríamos como colocar una especie como de sucursal del río arriba. Lo que pasa es que en el río arriba se vendía sino morcilla, tamale, churria. Usted no consiguió sino eso. Ya no consiguió ni bríjoles ni arroz como consigue ahora. A la comida y tamale, morcilla, no más. Y aguardiente y ron y esas cosas. No más. Pero entonces ya comenzamos con esas. Ya los otros, los otros ingredientes que le metimos, lo que fue la trucha fue porque Miriam hizo un curso con un che intercontinental de Medellín. Y le metimos la trucha, eso tiene mucha acogida, tiene mucho apogeo, tiene mucha salida. Y ya comenzamos a meter otros productos, lo que hizo es un cucho de gallina, es hecho en olla de barro, gallinas de campo no más. Va con todos los juguetes, buen sabor, güey. Y ya lo otro, y lo otro es cosita, lo metiéndole levemente. Pero lo que es la fuerte es churrizo, tamale y morcilla. Lo que le gusta al turista. En forma. Bueno, y por encima de esa tradición, digamos, gastronómica también ahorita, cuando entramos aquí a este lugar que es muy bonito, hay una colección de fotografías que también hace que el lugar sea muy especial. Cómo se hace como la tarea de cuidarlas, de preservarlas y de ponerlas aquí, no solo como para ambientar, sino como para que la gente... Ah, eso ya, eso fue tarea de Miriam, Miriam fue la que se encargó de todo eso. Miriam fue la que le hizo el estilo, hizo los cuadros, y después la que la repartió, ella es la que hizo toda esa vaina. Yo no... y era la que decora. Mira, me coloca esto aquí, esto aquí, y como cuando uno se casa... No me gusta el cuadro ahí, pongo las... ¿Hincha a morir del Atlético Nacional? Sí, afortunadamente. Sí, sí, claro, hincha del Nacional, cómo no. Aunque nunca he ido a un partido de Nacional allá, pero me gustaría. Me gustaría ir a ver un partido allá. Algún día va a ir, eso no sabe uno cuándo. Una vez estuve, pero no... Me parece que jugué Nacional, Tolima, no me acuerdo, pero me gustaría ir a un Clásico. Me gustaría ir a un Clásico para ir a ver un Clásico allá. A Marín también nos contaron que le gusta mucho pasear. Me gusta mucho conocer, pero no... Pero... me gusta mucho conocer, pero... Colombia. Y no es una sola, no es la parte. Yo... Miriam y yo tenemos una anécdota, que nosotros vamos a la terminal, y miramos. ¿Para dónde va ese bus? Ah, va para... ¿Para el Peñol? Ah, me estamos en el Peñol, y después uno para otra parte. Una vez nos fuimos y nos hemos recorrido casi de todo ser parte del Oriente Antioqueño, de esas cuestiones. Y ya estuvimos en Guarne, en el Peñol, estuvimos en... Ahí en el Carmen de Iboral, le dimos la vuelta a toda esa vaina. Y quisimos ir para la costa. Y nos salimos de ahí a Medellín. No, y la... Una vez nos fui para La Guajira, a Manaure. Y yo subí de ácido úrico. Y me co... Y yo no sabía. Me co... Pico eso allá en pleno Maicao, y me fui. Íbamos para Manaure. Y contratamos... No, una contratamos, no, iba a la camioneta. Y nos llevó. Y me pica suaya, hermano. Es una cosa, es una enfermedad muy grave. Y me nota que no iba a carro, sino una vez al día a las cuatro y media de la mañana. Y yo enfermo de eso. Y en ese desierto. Y en esa lejura, hermano. Conocímos a un señor que me trajera allá a Maicao para tomarme unas pastillas que las necesitaba para eso. Conocí a también la iglesia de... De esos de por allá de Israel. ¿Cómo se llama? Una mesita. Mechitas, ¿qué llaman eso? Una mezquita. Eso es increíble. Don Álvaro, muchas gracias por hacer parte de personajes y mostrarnos como sus raíces. Abrirse un poco ante nosotros y ante los televidentes con sus historias, con sus anécdotas. Ah, me lo pague. Muchas gracias por la invitación. A ustedes me lo pague. Muchas gracias. 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 Gracias.